Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que una espiritista Me mandó a un baño de plantas Con cajos de mano Santa Lari Y gotas de agua bendita Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Con el día revitado Lo que va a pasar le pasa rico Aunque ve el baño al lado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Y ahí viene Larry Hattel El judío maravilloso La cartera La cartera La cartera No tengo más dinero No tengo más dinero No tengo más dinero Y ahí está Y ahí está El judío maravilloso Gracias por ver el video. 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 Hey!